Buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5, con la más completa información de los hechos más importantes del departamento de Caquetá. Buenas noches, buenas noches televidentes, bienvenidos a estas son las noticias. El fiscal Oso de Florencia presentó ayer en audiencia pública ante la juez segunda penal del circuito las acusaciones contra los cinco implicados en la masacre de los cuatro hermanos Vanegas Gribaldo. Ante la juez segunda penal del circuito con funciones de conocimiento, el fiscal 11 seccional Florencia presentó la acusación que tiene la fiscalía contra las cinco personas implicadas en la masacre de los hermanos Vanegas Gribaldo, ocurrida el pasado 4 de febrero en la zona rural de Florencia. Desde los centros de reclusión La Picaleña en Ibagué, La Picota en Bogotá y en Cómbita, Boyacá, los acusados por la fiscalía escucharon las pruebas que tiene el fiscal del caso. Según la fiscalía, Christopher Chávez, alias El Desalmado, es el coautor material en la modalidad dolosa del delito de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico de armas de fuego. Por su parte, Enderson Carrillo Ordóñez, alias El Enano, es el coautor material bajo la modalidad dolosa del delito de homicidio, tentativa de homicidio y porte y tráfico de armas de fuego. Asimismo, Luz Milar Tunduaga fue acusada de título de determinadora bajo la modalidad dolosa, homicidio en concurso, tentativa de homicidio y tráfico de armas de fuego. A Lazy García y Edinson Vega serán procesados en calidad de cómplices. La próxima audiencia quedó programada para el 8 de julio.